¿Qué pasa? Estamos aquí en Fitur, que es la mayor feria de turismo de fucking world. O sea, tenemos IFEMA hasta arriba, todos los pabellones, todo, ocupados para todos los municipios, países, continentes del mundo, y está afectado, aquí mismo estamos en una zona tranquilita, ¿vale? Estamos en la zona de Italia, de la zona de, bueno, Italia, y aquí al lado, Malaba, Italia, Portugal, ya sabes, Mediterráneo, ¿no? Y bueno, la verdad que yo nunca había estado, es una experiencia bastante chula, mola, porque como es tan grande, no notas la cantidad de gente que hay aquí, y bueno, vamos a hacer un pequeño reportaje aquí, vídeo reportaje de cómo es la vida en Fitur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.